Ha sido, sin ningún tipo de dudas, una de las noticias del día en materia deportiva. Me parece que nos debe causar un legítimo orgullo que nuestro máximo coliseo del fútbol, el Mario Alberto Kempes, esté muy cerca de poder ser la sede de la segunda final de estas características de la Copa Libertadores de América. Recordemos que la Conmebol decidió a partir de esta temporada que las finales de este prestigioso e histórico torneo se disputen en un escenario neutral y a un solo partido. En el caso de esta edición de Copa Libertadores de América, se va a disputar en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. Y ahora hay una oportunidad muy cierta de que la próxima edición, el año que viene, en el 2020, se pueda jugar en el Mario Alberto Kempes. Para eso vamos a saludar al titular de la Agencia Córdoba Deportes, a Medardo Ligorria. Ligorria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, y cuéntenos cómo surgió la idea de proponer al Kempes para que sea el escenario de la final de la Copa Libertadores de América y cómo están las negociaciones. Bueno, sí, en realidad nosotros ya hace un tiempo nos comunicamos con Comedol, con AFA y también con Superliga, donde les hicimos saber la situación del estadio, cómo estaba, si bien todos lo saben, pero lo hicimos de manera oficial. Y en este momento, efectivamente, estamos hablando y en tratativas con gente de AFA y Comedol por esta importante posibilidad de que se pueda jugar la final de la Copa Libertadores 2020 aquí en el Kempe. Así que estamos contentos realmente porque consideramos que es un evento de gran magnitud no solo para el país, sino también es un evento a nivel mundial. Y las posibilidades son importantes porque hoy por hoy el Kempe está conceptuado y catalogado sin duda como el mejor estadio del país. Así que, bueno, estamos en esa etapa. Medardo, ¿esto ha sido una negociación directa con Conmebol o primero han tenido que contar con el beneplácito del AFA? No, 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 no. Yo estoy en contacto con AFA y en los próximos días vamos a tener reuniones ya diagnósticas y evaluativas como se da en todo este tipo de casos con gente de Comedol. Pero nos han hecho saber que está todo muy avanzado, están más que conformes con lo que es hoy Córdoba como plaza futbolística y fundamentalmente por el estadio con que contamos, ¿no? Por la ubicación estratégica que se tiene, con la posibilidad de que puedan acceder gente de distintos lugares de Sudamérica y del país. Bueno, las nuevas obras que se han realizado alrededor del Kempe, lo que le da un ingreso y un egreso muy importante y fundamentalmente los últimos antecedentes. Hace dos o tres meses, ustedes bien saben que se jugó aquí Boca-Tigre, la final de la Supercopa de la Superliga y realmente salió todo de excelencia. Así que bueno, están dadas un poco todas las condiciones como para que se pueda concretar. En estos casos me gusta ser cauto y naturalmente esperar a que se firmen todos los convenios correspondientes, pero insisto, está todo muy bien encaminado. Medardo, buenas tardes. Rubén Dilido te saluda. Hola Rubén, un gusto. Medardo, sé que a lo mejor no te gusta hacer futurología, pero del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay que sea el Kempes el año que viene, la final de la Libertadores? Yo creo que estamos muy por arriba de la mitad. Pero ¿saben por qué le digo esto? Porque hay fundadas causas para que así podamos pensar. Insisto, la organización nos ha hecho ver que hoy el estadio está muy bien conceptuado. No es solamente los deseos y todo lo que le hemos hecho saber de la disponibilidad que tenemos en Córdoba, sino también lo que ve el resto de la gente. Y bueno, el éxito que se ha tenido en la organización de los últimos eventos. El Kempe, ustedes como bien saben, el tema de su capacidad, el tema de que se puedan jugar sin ningún tipo de inconveniente con dos hinchadas. Es decir, hay una serie de factores y fundamentalmente la ubicación estratégica tiene el estadio y las nuevas obras que han permitido que en contados minutos esté el aeropuerto en el estadio, que los hoteles estén cerca del mismo. Es decir, hay una serie de aspectos que fundamentan, digamos, de la mejor manera esta posibilidad. Pero por sobre todo me parece que hoy, más que todo, lo que acabas de enunciar, me parece que es el estado del campo de juego. Porque mirá que costó, ¿no? Pero realmente hoy nadie puede decir nada, Lomo. Ah, sí, sí. Yo la verdad, como bien decís vos, Rubén, costó muchísimo. Hay mucha profesionalidad, hay un trabajo serio, hay gente con mucha experiencia. Nosotros nos hacemos asesorar permanentemente, no solo con los mejores profesionales de Córdoba, sino del país, de la gente de AFA. Y ellos saben perfectamente el estado del campo de juego. La verdad, como bien decís, después de mucho trabajo, hoy está en excelentes condiciones. Pero no solo el campo de juego. Mirá, Rubén, vos asistís mucho al estadio, lo que son los restuarios, lo que son, digamos, el tránsito interno del estadio, el estacionamiento, que, digamos, día a día se va potenciando y va teniendo nuevos lugares después de la obra. Así que, bueno, estamos, la verdad que creo que Córdoba se tiene que empezar a acostumbrar a disfrutar de eventos deportivos de gran magnitud en el Kempe, ¿no? Por último, Medardo, ¿hay una fecha estimativa para poder conocer oficialmente de que el Kempe será la sede de la final de la Copa Libertadores del año que viene? Mire, no hay una fecha cierta, pero sí, próximamente, vamos a coordinar reuniones técnicas aquí en Córdoba, que va, como les decía anteriormente, para evaluar todos los aspectos que hacen a la organización y firmar los convenios correspondientes. Me atrevo a decir que seguramente en los próximos 30 días ya vamos a tener novedades precisas sobre todo esto, ¿no?